...de nuestros antepasados, demostrando a su vez que con iniciativa, tesón, voluntad y espíritu de cuerpo es posible negar cualquier detalle. Se da inicio al ejercicio del cañón de desembarco. Los retenidos de los cañones para la vida. El ejercicio del cañón de desembarco consta de las siguientes etapas. La primera etapa es enviar dos partidas avanzadas, cuya misión es preparar la maniobra para salvar un obstáculo natural que separa el territorio propio del enemigo, el cual es simulado por estas dos rampas separadas de siete metros, una de otra y cooperar con cruces del material y del personal. En la segunda etapa, la dotación de la pieza de artillería, traslada el material al punto donde se encuentra el primer obstáculo en territorio propio y procede a desarmar la pieza de artillería formada por un cañón, un armón y sus respectivas puertas. ¡Adiós! 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 Una vez levantada la madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. La Madrugada de carga, se procede a la caja. Así, hemos logrado...